Ahora estamos con don Jaime Maureira. ¿Cómo está don Jaime Maureira? Pero déjeme saludarlo, ¿cómo ha estado? Bien, don Raúl. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Me va bien también? Qué bueno. Con un buen invitado. Muchas gracias. Lo veo y pienso en el arroz y ahora cambié porque pienso en la cereza también. Entre otras cosas. Sí. ¿Cómo están las cerezas? Creo que fue un año difícil, un año de una tremenda producción. Ya, ¿y por qué es difícil entonces? Una producción incluso inesperada. Nosotros estuvimos en un grupo, en China, el año pasado. Y al mayor recibidor de China, la pregunta que le hicimos fue ¿qué va a pasar el día que Chile produzca 40 millones de cajas con ustedes? Ya. ¿Nos van a consumir las 40 millones de cajas? Sí. Cuando normalmente hemos enviado entre 20 y 22 millones como máximo. Y él dijo, muy rápidamente, los chinos tenemos la capacidad de consumir esas cerezas. ¿Con la cantidad que son? Nosotros hoy día somos poco más de 350 millones de chinos que tenemos capacidad de consumo. Antes éramos 100 millones y hemos ido subiendo y pronto vamos a llegar a 500 millones. Así que los 40 millones de cajas que ustedes nos mandan las podemos consumir y consumirla a un precio un poquito más bajo a lo mejor, pero las vamos a consumir. Pero nosotros pensábamos en dos años más o en tres años más. Y esto se dio esta temporada, que recién terminamos. Y produjimos 40 millones de cajas. ¿Ahí se produjeron? Se produjeron. Ya. Ya. Ahora, a ver, este tema de los chinos, de las cerezas, estamos con unos huertos que son espectaculares, se están trabajando harto, estamos produciendo harto, se está produciendo muchísima cereza en nuestro país, se está consiguiendo un buen precio, hay que hacerlo rápido además porque la cereza es de un consumo rápido, no nos podemos meter en frigorífico ni otras cosas y para exportarla el año siguiente. Claro, la cereza es muy poco la sobrevida que tiene y eso tiene una ventaja. Es una ventaja. Para nosotros como productores que somos el principal abastecedor del mundo que está en contrastación. Ya. El mundo rico y el mundo grande está en el Polo Norte y estamos en contrastación. Por lo tanto, y nosotros como país somos los mayores productores de cereza, los mayores exportadores de cereza. Pero este chino fue muy inteligente en su respuesta. Dijo, nosotros tenemos la capacidad de consumirla y a lo mejor va a bajar un poquito el precio. Ah, se la tiró. Pero el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen ustedes. Ustedes no tienen la capacidad para procesar 40 millones de cajas en buenas condiciones y llegar con frutas de buena calidad. Y fue lo que ocurrió. No hubo capacidad, entonces la fruta se fue juntando, se fue guardando porque no había capacidad de irla procesando toda. Pero, ¿qué es lo que falta? Maquinaria, equipos, que son carísimos, son de un gran precio, son millones de dólares. Y entonces, si tú no haces el proceso en forma rápida y llevas la cereza a la condición que tiene que estar. Y que no haya una huelga aquí en el puerto. Para que vaya y viaje. Se ablanda. Y si la cereza se ablanda, pierde calidad. Pierde calidad y baja precio y no se compra. Así es que ese fue el problema que se produjo este año. Ya. Bueno, es un buen problema. Y a los problemas hay que buscar la solución. Bueno, hay que ver si la industria, cosa que desconozco, tomó la decisión de adquirir más maquinaria, porque las proyecciones que hay, este año se produjeron 40 millones de cajas y la proyección que hay es que con las cerezas que están plantadas hoy día, el año 2021, 2022, tendríamos una producción de 80 millones de cajas. Ujalo. Entonces, ahí ya... Ahí van a ser problemas. Ahí ya la cosa empieza. Y eso incluso tuvo como consecuencia que algunos proyectos este año se cayeran, porque las rentabilidades, al parecer, no van a ser ya a esa altura de los niveles que son ahora. Ahora, ¿el consumo nacional arregla algo eso? No. ¿Cuánto es el consumo nacional? Porque yo compro esa cereza, pero son poquitas. Claro. El consumo, no te puedo dar, pero nosotros somos muy pocos. Ya. Claro, el país es poco. Somos una población muy pequeña. Claro. Ellos son 1.500 millones de habitantes contra... 17, con suerte. Contra 17 millones de habitantes. Entonces, y una capacidad de consumo, porque es increíble. Yo cuando iba en viajes a China pensaba encontrarme con un país un poco subdesarrollado, con bastante pobreza, con problemas en las ciudades. Y las ciudades son realmente maravillosas. Las carreteras son estupendas. El parque automotriz de vuelta pasea a Nueva York. El parque automotriz de Shanghai es superior, o al de Hong Kong, es superior al de Nueva York. Al de Nueva York, es bastante decir. Bueno, esa es la realidad, por eso que China está... Además son tantos, digamos. Por eso es un gigante. Y la capacidad de crecimiento con que están es brutal. Ellos esperan en 5, 6, 7 años más tener una capacidad de consumo en 500 millones de habitantes. Y esa capacidad de consumo es una capacidad de consumo. Cuando ellos hablan de capacidad de consumo, es el que tiene acceso a un buen auto, a una casa, a una buena alimentación. Son muy, muy... Pagan muy bien la cereza, pero son muy exigentes en la calidad. La cereza que no cumple con todas las normas de calidad y de dulzura, no tiene precio. Ahora, ¿qué otros riesgos se nos avecina? Porque ¿hay algún otro productor que pueda llegar con cereza a China o no mucho? No tenemos mayores peligros. En ese sentido. No tenemos mayores peligros. Hay una parte en Perú que están haciendo algunos ensayos, pero... En la parte norte no nos preocupamos. ¿Por clima? Por clima, porque no tienen temperaturas. La cereza necesita hora frío, es importante. Este año ha sido un año con hora frío muy bueno. Seguramente vamos a tener, si tenemos una primavera y una época de cosecha libre de lluvia, vamos a tener seguramente una muy buena cosecha nuevamente. Si hay época de lluvia, de vientos, de heladas, ¿qué otros peligros tienen ahí? Sí, claro. Las heladas son muy, muy peligrosas. ¿En qué época? Fundamentalmente en la época en que se producen las heladas, que es el mes de agosto. Ya. Septiembre. En septiembre y octubre ya son las peores. Ya son peores. Claro, en este tiempo no... El 13 de octubre fue la última y fue desastroso. Y ahora, ¿qué se puede hacer contra una helada? ¿Ponerle humo, no sé, alguna gracia? Hay equipos, hay equipos, hay equipos de hélices. Pero cuando vienen unas heladas polares como la que fue en el 2013, ni los helicópteros, ni los equipos de hélices, ni nada, son capaces de controlarla. Nada. Bueno, los japoneses, ¿qué otros producen estas cerezas? Mira, la cereza que yo vi muy bonita fue la de Nueva Zelanda. Ya, y eso está más peligroso porque está más al lado de acá. Está bastante más cerca, pero la capacidad productiva que ellos tienen... Ellos tienen copado su suelo, tienen copada su mano de obra. Ah. Entonces, no son un peligro, competimos juntos, compartimos, pero... Ah, pero tenemos juntos y todo, pero... Pero tienen fruta de maravillosa calidad, los kiwis. Yo pasé a un puesto de kiwi donde había unos neozelandeses que estaban preparando su fruta y realmente son maravillosos. Maravillosos, me regalaron uno y me lo comí ahí mismo y una exquisitez. Y bueno, así como la cereza es cara en China, para mí fue una sorpresa porque estuve en España este año y me tocó estar en Madrid, fui al mercado San José y fui a una frutería. Y en las dos partes había cerezas. Las cerezas eran de Lérida. En la frutería, que era una frutería boutique, el kilo de cerezas valía 38 euros. A plata de nosotros... Como típica, los otros 750 son 25 mil pesos el kilo. Y en el mercado de San José el kilo estaba a 34 euros. Siempre estamos hablando más de 20 mil pesos el kilo. El kilo. Ahora, yo no sé... Yo no vi venderse, pero se tienen que vender. Pero claro, si están ahí, alguien las compra. Y tienen precio, algo en las compras. Pero increíble. Bueno, entonces esto de las cerezas, la producción, más producción empieza a complicar también. Yo creo que vamos a llegar, creo que vamos a llegar más o menos a los 80 millones de cajas. No, el mundo cambia, los mercados cambian. Pero pienso que se van a empezar a abrir otras expectativas. Hoy día se está hablando como la nueva cereza por la ciruela de Allán, la ciruela de secado. Nuestros frutos secos en general, avellana europea y nueces, tienen muy buenas expectativas. La nuez chilena se está abriendo un camino en el mundo por su calidad y por su capacidad de guarda. Una nuez americana, que puede ser tan bonita o tal vez más bonita que la chilena, te dura cuatro o cinco meses. ¿Y la chilena? Y después de esos meses, empieza a cambiar su sabor fuertemente. Se pone mala después. Se pone mala. Mira, la chilena, a mí un amigo de Quillota, me regaló el año pasado un saco de 10 kilos de nueces que todavía me quedan. Qué buen amigo tiene. Me da el número después, por favor. Pero encantado, te doy el número de teléfono. Y estoy seguro que te mandaría si no se lo pudiera de parte de mí. Bueno, pero el asunto es que partí nueces hace tres días atrás y tienen la misma calidad que antes. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, vamos a seguir conversando en otro día, Jaime Morero, porque el tiempo se nos ha terminado. Así que muchísimas gracias. Mire, el centro dice aquí, donación de órganos en la región en crisis. Tan solo un trasplante se ha podido realizar este año. Oye, hay que mejorar este a punto. Estamos mal. Bueno, Jaime Morero, muchas gracias. Que esté muy bien. Y nos vamos a ver si queremos... Hay hartos temas que conversar. Tenemos hartos temas que conversar. Ah, entonces es que lo vamos a invitar. Feliz, tú me invitas yo con mucho gusto estoy acá. Que esté muy bien.